Provincia Duarte y otras 12 demarcaciones registran cifras de homicidios de un solo dígito. El ministro de la Presidencia de la República Dominicana, Joel Santos, anunció ayer lunes los resultados en materia de seguridad ciudadana, destacando que de un total de 15 demarcaciones, incluyendo 13 provincias y dos municipios, ahora reportan cifras de homicidios por debajo de un solo dígito. Entre las regiones beneficiadas se encuentra la provincia Duarte. En el marco de la reunión semanal de seguimiento al plan de seguridad ciudadana realizada en el Palacio de la Policía Nacional, el ministro Santos destacó el papel crucial de la fuerza de tarea conjunta en la consecución de estos logros. Las demarcaciones que han logrado alcanzar cifras de homicidio de un solo dígito son Monseñor Noel, Espaillat, San José de Ocoa, Puerto Plata, Independencia, Monte Plata, el municipio Santo Domingo Norte, Dajabón, el municipio Santo Domingo Oeste, San Juan, hermanas Mirabal, Santiago Rodríguez, Santiago de los Caballeros, Sánchez Ramírez y esta provincia Duarte. El ministro informó que la tasa de homicidios por cada 100.000 habitantes acumulada en el año 2024 se sitúa en 10,1, lo que representa una reducción significativa del 13,9% en comparación con el mismo periodo del año anterior. Bien. Ahí están las imágenes. Vámonos a la pregunta del día. Pregunta del día. ¿Qué opina usted sobre la información ofrecida por el ministro de la Presidencia que afirma reducción de cifra de homicidios a un solo dígito en varias demarcaciones? Ahí está la pregunta. Háganos el feedback 829-451-3381. Nuestra vía de comunicación a través de la red social WhatsApp. Ahí le vamos a leer su comentario o su respuesta a esta pregunta. La repito. ¿Qué opina usted sobre la información ofrecida por el ministro de la Presidencia que afirma reducción de cifra de homicidios a un solo dígito en varias demarcaciones? Vamos a continuar con el programa, señores. Y este tema está con nosotros ayer ya en la antigua. Buenos días. Buenos días, amado. Buenos días a todo el equipo de producción y buenos días a toda la gente que como siempre nos ve en vivo a través de Telenor Canal 10 y a través de las redes sociales. Un abrazo para todos y todas. Adelante. Y todes. Adelante. ¿Puedes decir todes? No, no. 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 Yo no tengo por qué dudar de estas cifras. No. Estamos un poquito curios, Israel, aquí. No, no tengo por qué dudarlo, mucho menos tengo por qué creerlo, porque no está sustentado con un trabajo científico. Es decir, esto no es más que un alegato, porque sería importante escuchar del ministro que él nos diga, miren, se han reducido los niveles de homicidio en la provincia de Duarte, por ejemplo, por tales y tales políticas que hemos implementado. Yo le preguntaría al ministro, ¿eso se dio en la semanal o en…? No, en un programa de seguimiento al tema de la delincuencia. Muy bien, muy bien. Entonces, si de haber estado sustentado en un dato científico que me pueda citar una fuente y me presente una ficha técnica que yo pueda revisar, yo pudiera darle veracidad o no a esa. Yo, de manera particular, porque es una opinión, obviamente, pero me encantaría saber qué es lo que el gobierno ha hecho para reducir los niveles de homicidio en la provincia de Duarte y en esas demarcaciones que ellos dicen. En caso de ser así, me gustaría conocer la causa, porque entonces ya descubrimos la fórmula, ¿verdad, Amado? Sí. ¿Verdad, Pedro? Si ya se está reduciendo, entonces descubrimos la fórmula, vamos a multiplicarla en el país entero. Bueno, no sé si me estoy dando a entender. Lo que pasa es que esta gente a veces cree que uno es tonto y podemos ser tontos, pero no tanto. Entonces, es importante eso de que cuando se haga un tipo de, se dé un tipo de información así, se le cuestione a los funcionarios públicos y decirle, mire, señor ministro, este país ya sabe leer y piensa. Entonces, díganos qué fue lo que ustedes hicieron para que se redujera eso, para que lo multipliquemos en el país entero y tengamos aquí pronto a la Finlandia que queremos, a la Islandia, el país más seguro del mundo, qué sé yo, a Suecia, a Suiza. Entonces, así. Porque esto me parece como muy, con mucho relajo, decir las cosas solamente de manera como un alegato. Entonces, repito, no tengo por qué dudarlas y mucho menos tengo por qué creerlas, porque no está sustentado en base científica. No me están diciendo cómo levantaron esos datos. No me están diciendo, no me están mostrando la fecha técnica para yo poder revisarle y entonces dar mi opinión. Bien. Sí. ¿Cómo no? Gracias. Eso no merece el más mínimo análisis, honestamente. A pérdida de tiempo. Buenos días, Francis. Buenos días, amado. Buenos días, Yerlán. Amable televidente, agradecido de Dios por la luz de este día y que nos ayuda a desenvolver en él, que nos dé inteligencia para entender las cosas y estas cosas. Buenos días. Sí, bien. Adelante con el tema. Sí. Siempre me preocupo cuando me hablan de aumento de salario sin control de precio y cuando me hablan de reducción de la delincuencia o de la criminalidad sin implementación de estrategia. Exacto. Y es ahí donde está mi preocupación y es por ello que pareciera que cuando se ocupan de estos temas para llevar una percepción distinta o contrarrestar la que ya tenemos producto de las redes sociales, que, válgame Dios, yo trato de no ver cuando tienen tantas cosas y hay gente que no le da ningún tipo de pudor, de miedo o de angustia, porque eso debe dar angustia. Yo ocuparme de recoger informaciones sin tratarla previamente, porque sí, la información tiene que salir, pero debe salir con condiciones, en condiciones seguras, precisas. Y, sobre todo, con un recreamiento de qué fue lo que sucedió y a dónde sucedió. Porque también están pasando cosas que pasan en El Salvador, en Brasil, he visto en México y pareciera que son de aquí. Y lo grave de esto es que parece ser que el que maneja redes, que es muy activo, de los mismos medios de comunicación nacional, escrito y de la web, ¿lo replican? Yo, la verdad que a veces me preocupo por esa situación. Entonces, la provincia de Duarte, yo he defendido o he dado mi punto de vista a favor de cómo ha sido la permanencia del general Natera aquí en San Francisco de Macorís. Y ciertamente ha ejercido un cierto control de las situaciones aquí, pero no es que no están atracando por demás, porque todavía falta una especie de cruzar un poquito más, porque todavía hay una cierta movilidad de estos muchachos en la ciudad a ciertas horas. Y sé que producto de ese manejo y de esa táctica de administrar la región nordeste de la policía en San Francisco de Macorís, con asiento en San Francisco de Macorís, él ha ido, ha llevado ciertos resultados que lo colocan dentro de las administraciones policiales con una buena percepción. Pero decirlo y aplicarlo a nivel nacional sin la aplicación o entendimiento de un plan que se haya ido como es el mismo plan, ¿no era barrio seguro? Sí, barrio seguro. Pero ahí a cada rato hay un tiroteo. No, mira, no, hay que destacar, escúchame Francis, hay que destacar que la zona de San Martín, conocida como rabo de chivo en San Francisco, está muy tranquila, pero eso no se debe a ninguna política, porque no hay políticas ahí. Lo que se debe a que una cantidad enorme de la juventud que estaba ahí, que se dedicaba a delinquir, se fue por la vuelta de México. Eso sí no se atreven ellos a decir. Y también hay otra cosa, el tema de que... Ve, a un levantamiento. Esa situación, esa situación de crimen y de convulsión es cíclica, en Macorís es cíclica. Sí, también. Ustedes se dan cuenta... Gracias, sí, sube. Eso es idiosincrático, exacto. Ustedes se dan cuenta que Macorís de un momento... Ahora, tres muertos. Sí. Tres, cuatro muertos, ¿verdad? Y después se aplaca y duramos un par de semanas, un mes quizás, sin oír que no matan a nadie. Y después vuelve y se ha motolido. Eso es así. Macorís es cíclico. Entonces, esos detalles son los que yo aspiro que la policía y el general Natera pueda verdaderamente controlar, porque sabemos que hay un tiempo huyendo de los mismos delincuentes que producen eso y de tranquilidad de ellos mismos. Y algunos policías que han trabajado en el área y aspiro a que nuestro amigo Sosa, que es ahora el incumbente del DICRIN, puedan dar con esos individuos que aún siguen haciendo cíclicamente esas barbaridades. Bien. Bueno, mira, aquí hay un plan montado, un plan mentirológico montado. ¿Tú sabías que la mentirología era una especialidad en criminalística? Se estudia el lenguaje corporal de la gente cuando miente. Hay una serie interesantísima que retrata el papel del doctor Littman, que era un famoso mentirólogo, investigador policial, investigador criminalístico, especialista en el tema. Pero su especialidad básica, su especialidad era la mentirología. Era experto en embuste. No en decirlo, sino en descubrirlo. Bueno, en descubrirlo. En descubrirlo. Sí, porque la gente va a pensar que habrá alguno por ahí que no, pero yo soy mejor que él. No, no, este es para descubrirlo. Bueno, la cuestión es que hay todo un plan. Fíjense que este tipo de información surge, primero, como dicen ustedes, y razón tienen, descabezada. O sea, no hay una plataforma que sustente la información. Usted no me puede decir a mí, ¿el crimen aumentó o disminuyó sin usted mostrarme un trabajo de investigación? ¿Cuántos habitantes? Mire, ni siquiera eso. ¿Cómo se mide la tasa de homicidio? Es por 100,000 habitantes. Por cada 100,000 habitantes se mide la tasa de homicidio. La provincia de Duarte tiene 338,649 habitantes. Lo que quiere decir que es a partir de esa cifra que usted puede decir, si los homicidios aumentaron o redujeron. ¿Cuál es el problema nuestro? Que nosotros tenemos un gobierno manejado por una organización política y una serie de políticos que tienen una tendencia a la información rimbombante, hiperbólica, que es lo que hizo siempre el Partido Revolucionario Dominicano, del cual el PRM, Partido Revolucionario Moderno, tiene los genes. Es decir, no viven mintiendo. Yo pregunto, ¿cuál es la información correcta de San Francisco de Macorís? ¿Qué es lo que nos tienen que decir? Nos tienen que decir, ustedes tienen 338,649 habitantes. Eso quiere decir que hay X cantidad de homicidios en la provincia de tal fecha a tal fecha, lo que representa una disminución o un aumento, dependiendo de lo que tengamos anteriormente. Pero no te dicen eso. Te hacen una lista, van a la televisión o a las redes o donde sea, te hacen una lista de provincia que ha disminuido la delincuencia, pero no han aplicado ningún programa de política. La delincuencia no baja sola. La delincuencia no sube sola. La delincuencia tiene causas para subir y causas para bajar. ¿Qué provoca el aumento? ¿Qué provoca la disminución? El aumento lo provocan una serie de factores sociales, económicos, factores políticos, de todo tipo de factores. Ingresan o intervienen en el aumento de la delincuencia en una comunidad. Pero solo las políticas criminales, bien administradas por parte del gobierno, pueden reducir la delincuencia porque la delincuencia es como una especie de vicio. Es una especie de vicio. El ladrón, señores, para ponerle un ejemplo, le roba hasta su propia madre. Hasta su propia madre. Está dispuesto a quitarle el pan de la boca a la mamá para vendérselo a otro. Ni siquiera para comérselo él. Entonces, esa es la realidad. Lo que pasa es que este gobierno nos miente y nos miente descaradamente. Ojalá y hubiese disminuido la delincuencia. Eso es lo que todo el mundo queremos. Ojalá y hubiesen disminuido la tasa. Usted sabe qué cosa ellos nunca han tocado. Ni este gobierno ni los anteriores que hemos tenido en este país. El tema, el básico tema de que la delincuencia organizada, la delincuencia como tal, provoca menos homicidio que la violencia social. Es decir, nosotros, los ciudadanos, somos más violentos que la misma delincuencia. Cuando usted analiza la cifra de homicidio al año, usted se da cuenta que la delincuencia produce 300 o 400 muertos, mientras que la violencia social produce 600. Y usted se cree que es posible que se baje esa cifra cuando los que realmente provocan muerte o provocan homicidio, golpes, heridas, mutilaciones, etcétera, somos los ciudadanos porque este es un país extremadamente violento y eso no se quita de la noche a la mañana. Ese es un proceso. Ese es un proceso que tiene que comenzar abajo, en la primaria, en la escuela primaria. Después de alfabetizar al muchacho, después de enseñarle a leer y escribir, entonces a partir de ahí se comienza a trabajar con la mentalidad del tipo para que sea tolerante, para que entienda lo que es la convivencia pacífica en una sociedad. Pero eso nosotros no lo sabemos y por eso ustedes ven que los accidentes de tránsito, por ejemplo, mire, ahí vi un video de un accidente en La Romana, increíble, un paquete de carros parado porque había habido un accidente y viene otro al estilo que siempre tienen los conductores de este país a meterse por una orillita, no calculó bien y se le metió a traer un camión. Otro accidente, dos accidentes en el mismo momento. Señores, y eso usted me dice, eso es violencia, eso es violencia totalmente. Exactamente. El hecho de que usted tenga una fila... Cúmulo de coalición. Sí, 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 exacto, cúmulo de coalición. El hecho de que usted tenga una fila en un supermercado, para ponerle un ejemplo y con esto voy a terminar, porque acaba de llegar Carolina y no se puede poner a esperar mucho porque ella es la princesa de este programa. El contenido. No, el contenido no, pero sí la princesa. En ese caso yo vendría siendo el princeso. Exacto, más o menos. Tú vienes siendo como el rey y Francia, ¿qué sería? No, mira, mejor que ustedes se queden hasta ahí porque que me correspondería a mí, no me gusta. Miren, miren, en una fila en un supermercado... Que sean ustedes lo principal. En una fila usted está en un supermercado para pagar en la caja y viene un gracioso y se te mete por adelante. O en una fila para entrar a un evento o entrar a algún lugar. Eso también es violencia, señores, porque eso de alguna manera irrita. Si tú estás parado en una fila, tú has hecho tiempo ahí esperando tu turno, apacible y tranquilamente, el otro, el que intenta eso, lo que está es violándote tu espacio, ocupándote tu espacio de manera irregular. Entonces todas esas cosas provocan lo que al final termina siendo la mayor cantidad de homicidios que produce la sociedad. Nadie le gusta que le pasen por eso. No, no, es que es una falta de respeto. Y puede ser el hombre más pacífico. No, pero claro... Ahí se daña un hombre. No, y si yo te digo... Porque por eso es que hay muy bien establecida una frase. Entre el hecho, entre el hombre que comete falta y el que no, la diferencia solamente es el hecho. Claro. Las circunstancias. Mira, si tú me dices a mí, mire, yo, déjeme pagar alante que yo tengo prisa. No, no, no hay problema, pague lo que usted quiera porque ven acá. A cada momento. Pero que tú te metas alante y después, no, no, es que yo voy de pronto. Sí, pero debiste haberme pedido permiso o por lo menos decirme antes porque yo estaba primero. Encarada. O sea, todo ese tipo de cosas, señores, pasan en esta sociedad, producto de una serie de circunstancias que debemos de ir analizando poco a poco. Carolina Rosa Medina. Buenos días. La estrella del día, porque ni siquiera de la noche, porque tú de noche no sales. Buenos días, ¿cómo tú estás? Mi prima. Buenos días. ¿Cómo te fue con toda esta agua? Me imagino que disfrutaste tu fin de semana. Está siendo tranquilo, aunque vimos que a pesar de las asociencias, la gente estaba en la playa con las banderas rojas. En algunas ciudades turísticas y aún así dentro. Pero bueno. La cuestión es porque, óyeme, es increíble un fin de semana largo. Y esa lluvia le dañó el programa a todo el mundo. Bueno, quizás he visto muchos problemas también. Bueno, puede ser. Buenos días, Francis. Buenos días a toda la gente que está con nosotros. Miren, muchachos, hay un dato importante. La comparativa que ellos hacen, una disminución de un 10.11. Estamos hablando de que es un porcentaje muy significativo. Y se supone que en estas provincias donde se está hablando de esa disminución, se debe de sentir, se debe de palpar de manera muy fuerte o muy importante. Pero la pregunta aquí básica es, que se la hacía también Yerian, ¿qué políticas se han aplicado para que eso reduzca? ¿Por qué eso nos reduce solo? Yo voy a venir a la provincia. Habla de bares. Nosotros estamos incluidos en esta disminución de la tasa de homicidios. Y decía que esto se debe de palpar, que se debe de sentir en la ciudadanía. La gente siente que hay más tranquilidad, que hay menos homicidios, que hay menos violencia en la provincia de Duarte. Esa es una pregunta que cada uno de nosotros debemos de hacernos. Y esa muy válida que usted dice, ¿qué se ha estado aplicando? Y vuelvo aquí a la provincia. No vamos a ir a Puerto Plata, a San José de Ocoa, a Monte Plata, a España, a Salcedo. No vamos a venir a la provincia de Duarte. A los amigos televidentes que nos están viendo, para nosotros de alguna forma validar un poquito esto que plantea el señor Chubasque y en la semanal el ministro de la Presidencia. ¿Qué entienden ustedes o qué han sentido ustedes de políticas de seguridad ciudadana de ese plan que se presentó, que se han estado haciendo en sus comunidades, las cámaras de seguridad con los agentes que se iban a dotar de cámaras de seguridad en los vehículos, me parece que en sus uniformes, la entrega de armas, han continuado entregándose armas en los destacamentos, ¿qué más? Las cámaras de seguridad en las calles, han instalado, pregunto, amigos televidentes, ¿han instalado cámaras de seguridad en sus sectores? Estoy citando alguno de las que me llegan así, desde los aspectos puntuales. En sus comunidades, ¿usted ha sentido que el patrullaje ha aumentado en sus comunidades? ¿Usted siente más los agentes del orden, siente que hay más policía en sus comunidades? O sea, ¿qué de diferencia hay en el comportamiento de las instituciones usted ha podido sentir en sus barrios? Porque eso definitivamente no viene solo, a menos que todo el mundo se consagre y diga, bueno, esta sociedad se convirtió de manera autónoma y somos todos santos. Pero la pregunta es esta, ¿qué se ha estado haciendo en estas ciudades? ¿Qué se ha estado haciendo en la provincia de Duarte para que ese impacto de disminución tan elevado, pues lo podamos tener? Es lo mejor, es lo que queremos, claro, que disminuya. Pero debe de ser palpable, debe de ser demostrable. No solo porque no los digan, entonces ahí entraría el tema de la credibilidad que siempre hablábamos de instituciones que no se escapan, no se escapa. Tanto el Ministerio de Defensa, el de Chubasque, el Ministerio de Interior y Policía y la misma Policía Nacional, que son instituciones que van de la mano. No hay un nivel de credibilidad que tú puedas decir a ojos cerrados, sí, esto pasó. Sobre todo cuando se habla de estadística, que sencillamente se debe demostrar a través de números y de manera muy detallada. No es que diga, ah, sí, que ayer llovió, claro, vimos que llovió, tú lo puedes visualizar. Si el COE te dice, va a llover y no llueve, tú dices, bueno, no llovió, pero el COE me lo dijo. ¿Entienden? A lo que referimos con el tema de las informaciones que se presentan cuando se habla de porcentajes, cuando se habla de temas tan importantes y sensibles que de manera directa están ligados a la sociedad. O sea, nosotros no somos un factor aparte de lo que es el tema de seguridad o de lo que es el tema de homicidio, porque es lo que nosotros vivimos y somos parte. La seguridad se organiza para la ciudadanía. Exacto, somos parte fundamental de todo eso. Entonces es un tema que tiene muchas responsabilidades, es un tema muy sensible. Es un tema que no podemos estar inventando y, por supuesto, no podríamos estar dando cifras que no son reales, partiendo de que estos datos son ciertos. Por eso no podríamos o no deberíamos, partiendo de que son ciertos, porque te lo ofrece una institución del Estado. Pero ahí entra el tema de que no creemos tanto. No, 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 por eso tienen que ser ciertos. Pero se supone, es lo que manda. No, no, no. Se presume. Se presume, o sea, de que no lo sean de otra cosa. Miren, miren, por ejemplo, Amado, que es experto en criminología, yo, que tengo especialidad en investigación criminal y que estoy terminando una especialidad en psicología criminal, le puedo decir que esos datos no representan nada, son alegatos. Ahora, si tú me dices, te está hablando un especialista, tú sabes, de la conducta humana y la investigación criminal. No, no, me refiero. Te estamos diciendo, es que no se maneja así, Francis, por ejemplo. Permite la opinión. Los datos tienen que ser verídicos, tienen que ser comprobables, tienen que ser contrastables. Está bien, está bien. Usted está hablando de un especialista, tú sabes. Pero fíjate una cosa. Para que la gente sepa que no es de otra. No, mira, no va a quedar como verdad, si a ti te preocupa, que se asuma desde esta tribuna, por parte de Carolina, que es una verdad. Ahora bien, ahora bien, todos los actos, todos los actos de la administración pública se presumen válidos y correctos. No, 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 no. La ley se presume constitucional. No, no, no. La ley se presume constitucional. Pero nunca, nunca. Ningún acto tú lo puedes discriminar. No, no, eso es falso. Hasta que tú lo hagas contrastar. Y eso así, no, no, es un principio del derecho administrativo, no criminal. El punto que tú planteas del tema de la especialidad y de la experiencia es otra. No criminal. Bueno, yo le estoy diciendo desde el punto de vista del conocimiento, de la ciencia. Claro. Por ejemplo, si yo te digo a ti, mira, la tasa de obesidad se aumentó de tal a tal punto. Ustedes tengo que necesitar la fuente de investigación con un resultado. Tengo que darte, tengo que darte la ficha técnica. No es posible, no es posible, Yanyan, que tú... Mira, Fran, si es que no me vas a engañar a la vida entera. Por eso es que estamos como estamos, porque no le exigimos, porque no somos entes críticos. Por eso no avanzamos. Pero si tú destruyes esta verdad sin la contrastación, entonces, ¿en qué estamos? Porque tú estás destruyendo una posición sin contrastar. Tú mismo lo has dicho y reconoces que no hay contraste con otro. Ahora, la actuación del Ministerio Público, cuando hace estadística, tú lo contrasta con los meses de atrás, con un mes anterior, o con un mes del año pasado para esta fecha, que es la contrastación de... Que estaría cayendo lo mismo. Y tiene que presentarme la política que tú has implementado para la reacción. Pero eso es a ti, pero en eso se basa. Pero oigan esto, mire, eso que tú dices tendría razón si el Estado Dominicano fuera un Estado creíble. Pero eso es lo que yo planteé. Es que no lo somos. Eso pues yo no he dicho otra cosa, mi amor. Es que no lo somos. Bueno, ustedes no lo creen. Yo creo que todavía nosotros tenemos un Estado contra el cual. Sigue lo creyendo. Claro. Pero que eso es lo que yo planteé. Sigue lo creyendo. Nadie te prohíbe eso. Que es lo que yo estoy diciendo. Donde Francia y me secundan. Estamos partiendo de que se supone que esto es verdad. Porque se supone que el Estado... Porque el Estado Dominicano históricamente no ha engañado. Sigan creyendo. Toda la vida no ha hecho creyendo. Pero eso es lo que yo dije. O sea, se supone. Entendemos que todo esto son real. No, pero el poeta dice que él cree en el Estado. No, él está secundando. Él está secundando lo que yo digo. No, él está creyendo. El público está ahí. El público es inteligente. No, no, no. Correcto. Ya tú le hiciste la explicación. Sí, me miren, miren, miren. De la posición contraactuante. De una posición que simplemente nosotros tenemos que partir de la verdad que el Estado maneja. Porque no es posible que un Estado a esta fecha, con tanta tecnología, con tantos cruces de información, no tenga. Y no es que no lo haga, pero debemos de partir de que es verdad. Pero pregúntale al Ministerio Público si tiene estadística que maneja delincuencia. Cuando Reyes y Victorio se planteó y tú estabas ahí también. Ajá. Pero era lo que se hacía. Pero que estadística. Que mensual y trimestralmente. Aquí llegó. Y la están publicando. Aquí llegó. Pero la están publicando. Yo alugo a Reyes y Victorio. Que mencionen. Que mencionen. Que acompañen, señores. Oye, entre la estadística delincuencial de la policía y del Ministerio Público. Hay un antagonismo. O sea, esto siempre ha habido diferencia. Entonces, ¿cómo tú vas a creer? Pero gira la misma policía, incluso oculta. Señores, vamos a abrir la farmacia. Lo que yo quiero es que muestren. Por eso utilizamos el término. Se supone.